Hola, buenas a todos. Aquí estamos otra vez con FIFA 22 y nos toca jugar la Copa de España a un partido único y nos toca jugar contra el Sporting. En principio no se ve muy difícil el partido, pero primero hay que jugarlo. Fíjate porque esto no pinta del todo bien. Que se te vea de lejos. He puesto todas las reservas para que puedan jugar y a ver cómo se nos da. Vamos con el fútbol en el Real Arena, que no sé ustedes, pero aquí hay ganas y de verdad que empiece el partido. Que no, que no nos jubilamos todavía. Aquí tenemos a Paco con bastón y a mí con garrote. Qué poquito falta para el pitido inicial de este partidazo de eliminatorias de la Copa de España. ¿Veremos Paco y un buen partido? Esperemos, digo yo que sí. Pues es un buen día para reivindicar estas primeras rondas de los torneos del CAO. Parece que hasta octavos no se empiece a ver buen fútbol y nada más lejos de la realidad. Esperemos que estos dos equipos no me hagan quedar mal. Vamos ya Antonio con la alineación del equipo local. Este equipo ha apostado hoy por un 4-4 de los tradicionales. No parece que el entrado se haya complicado mucho la vida, ¿no González? No, es una práctica muy común Manolo y suele dar buenos resultados. Es especialmente interesante para equipos con delanteros e interiores muy rápidos. Vamos a salir con todos los reservas, pero como que no suelen jugar normalmente a ver lo que hacen. Vamos con el 11 confirmado en el Sporting. Viendo el dibujo podría decirse que han decidido optar por un 4-5-1. Aunque dos mediocampistas van a jugar muy cerquita del delantero, probablemente como mediocentros ofensivos. Madre mía. Recordemos Paco que el Sporting ha jugado dos veces a la final de Copa y creo que la primera resultó especialmente duro perderla. Bueno, eso creo, porque después de eliminar al Real Madrid en cuartos, en las finales ganó el Barça con goles de un ex suyo, del Gran Kimi. Pues bien, a eso no lo sabía yo, que el Sporting ha llegado a la final. Empieza la primera parte y todos esperamos un partido limpio y vibrante. Me voy a empezar a jugar como si esto fuera el Madrid. Y yo, venga ya, en la pita nada. Y el Sporting pedido contra mí, ¿eh? ¿En serio? Y yo. Anda ya, hombre. Vaya, Timo. Y yo ya, Timo. La ha pasado y no llega el pase. No pita nada, ¿eh? Ya empieza a no pitar nada. Como si fuera un Barça o un Madrid jugando conmigo. Que exageración. Venga ya, tío. Ahora lo para. Y reflejo mi cojones. Y esta también la para. Qué casualidad. Y yo, toda la va parada, ¿en serio? Tres veces va parada ya. ¿Vale? ¿Vale? En serio, cuatro paradas. En menos de cinco minutos, vale. Anda, llévame. Menos más Porque vamos, de todos los tiros que llevamos Ya era hora Y el rival lo ha aprovechado para marcar Ha visto que ahí había espacio Y no lo damos, lo ha hecho muy bien Y ha decidido con mucha calidad Buena entrada y manda la pelota afuera Villalba Ya no juega tan bien como antes Venga ya, tío Vaya como la ha cagado ese Vaya, vaya a pasarla bien ¿O qué pasa? Vaya, muy bien El Sola, ¿no? Vaya, muy bien Vaya, muy bien Vaya, muy bien un día al palo eso era gol no puede ser más perro vamos a regalarle toma perfecto se nota que hemos formado un equipo potente y yo le he intentado quitar el balón tres veces y no se lo quita como si tuviera el balón en los pies pegados venga ya tío bueno por lo menos vamos al segundo tiempo segundo tiempo ya corre y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro que hubiera entrado te crees lo hemos relajado de aquí no se arregla nadie hasta que no pita el árbitro el final no se arregla siga avanzando vaya a jugar individual que se está marcando el colega centro el área cuidadito que hay que mandar a la quinta avenida atento González que el equipo se lanza a contra se chungo ya tío nada no doy ni una que gran visión de juego los tornes a Daria he dicho ahí no no veamos cómo encaja en el esquema y si les ayuda a llevarse el partido bueno Antonito ya nos quedamos bien informados sigas el fenómeno ha superado al rival el balón sale de banda tras el final me parece que va a sacar un centro no hay nadie o sea ya saben ya saben que el match es decir llevaba días de tres de un jugador pues bien según nuestra fuente ya ha conseguido cerrar la operación bueno para que es una buena incorporación sin duda veremos cómo se adapta el equipo pero yo vamos a golas vaya golaso López está marcando todo lo que yo estaba pensando y yo esta gente no vale para nada vaya a echar y al final están marcando todo esta gente la diferencia entre ambos equipo es casi insalvable vale 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 sí por res qué juega el chaval ese están marcando todos los jugadores tío vaya porterazo tío menos mal que cambiamos el portero también qué dice qué hace qué bueno lo que ha hecho ahí golaso golaso se le va a venir mira cómo ya han bajado el nivel mira cómo ya han bajado el nivel claro al principio estaban todos subidos los hippies madre vamos a ver si puedo cambiar alguno porque vale Martón tiene que cambiarse por alguien vamos a poner a este que juega el chaval ese y un defensa vale este que juega aquí ya está no pasa nada sin más que nada para que jueguen aunque no sea su sitio pero tienen que tienen que jugar porque si no se enfadan me ha adelantado me ha adelantado esto no es fuera de juego déjame verlo no fuera de juego está ahí delante desmío pita lo que le da la gana tío de verdad que espectáculo bueno vamos a ver que pita el árbitro cuidado que parece que la va a tirar directa pero si estás como a 10 kilómetros al marecántaro mucho en cuenca la tiramos mal tío las cosas como son el pase de suyo ha sido fuera de juego antes y no lo han pitado eso es lo que me da corral tío yo las dos veces que la paso la coge uno es que de verdad y claro otra vez que no pita un fuera de juego el parcerano estaba bajo palos y el atacante lo han tenido facilita para marcar si si y al revés me pita 5.000 cosas y ya da igual que pierdes ya ya hay que pita ya hay que pita te has comido un minuto más por la cara un minuto más me ha metido por la cara bueno que hemos ganado lo que cuenta que hemos ganado ya está en primer lugar muchas gracias por dedicar parte de su tiempo a contestar estas preguntas claro vamos a ganar la copa caro De nuevo, gracias por su invitación. Gracias por venir. No sé lo que toca ahora. Cambio. Real Sociedad Ibiza. Cambio. ¿Quién toca? A ver, Cartagena. A ver, Cartagena. Le ganamos la otra vez. Y está al 19, o sea... Tenemos que ganar para ponernos a tres puntos del Almería. Vamos a cambiar todos los equipos y vamos a poner el equipo bueno también. Así que nada, lo dejamos aquí y nos vemos el próximo día. Así que hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!